Gracias amigos por estar en sintonía de nuestro canal. Tenemos noticias de último minuto. Nicolás Maduro bombardea campamentos muy cerca de la frontera con Colombia. El enfrentamiento se desarrolla en el estado fronterizo de Apure. Aseguran que fuerzas venezolanas enfrentan a una parte de los grupos rebeldes que son aquellos que se niegan a ser comandada por los socios de Nicolás Maduro. O sea que estamos hablando aquí de que se está desarrollando en la frontera de Venezuela con Colombia un conflicto bélico a unos campamentos. Posiblemente se trata de aquellos mafiosos que no son los aliados mafiosos de Nicolás Maduro. Fuentes militares reportan bombardeos por aviones de combate K-8 en la parte baja de la victoria. Y es que los grupos rebeldes se pelean territorio con la fan de Nicolás Maduro. Por lo visto están divididos. Eso se veía venir y lo más preocupante es que están fuera de control. Una pelea entre mafias pone a temblar también la seguridad de Nicolás Maduro en Miraflores. Elementos de los grupos rebeldes estarían peleando territorios con altos mandos de la fan y también con otros grupos rebeldes que no están protegidos por Nicolás Maduro. ¿Son los que están con Maduro o se trata de otros grupos que han entrado? Maduro ya no tiene ni siquiera el control para saber quiénes entran y quiénes no. A Venezuela, a este territorio. Ellos tratan de apropiarse de los terrenos de oro, territorios tácticos para la venta de mercancía ilícita. O sea, están peleándose las mafias autorizadas con las mafias no autorizadas. Les están eliminando rivales a estos criminales. Una pelea que solo tiene que ver con el control de las ventas de mercancía ilícita, oro ilegal y otras riquersas que pertenecen al pueblo venezolano. Un escenario que se pone cada vez más violento para el régimen de Maduro. Reclaman a Maduro su derecho a los beneficios prometidos. Los altos mandos de la FAM también. Pero ahora entra otro grupo a tratar de quitarle lo que ya no alcanzaba ni siquiera para estos dos grupos. Los rebeldes que están a favor de Nicolás Maduro y la FAM con los altos mandos. Maduro ya no puede darle a todos lo que necesitan para ganar su lealtad. Ya no hay más dinero. Maduro casi no puede pagar las lealtades, mucho menos la nómina. Y sus propios socios amenazan con tumbar a Nicolás Maduro porque piden entonces protección para estos otros que acaban de llegar y que también quieren formar parte de esta anarquía y de estos grupos criminales y negocios criminales. Posiblemente fue la misma FAM sin ninguna autorización de Maduro los que llevaron estos aviones de combate porque ellos son los que están afectados. Así que ellos quizás son los que han enviado esos aviones a bombardear a estos grupos rebeldes pero a otro tipo de grupos rebeldes que no son los que están dentro de los tratos de Maduro. La movilización militar en el aeropuerto de Guasualito en el estado Apure es evidencia de la situación tensa que ocurre en la victoria. Y el enfrentamiento de hoy es contra la disidencia que no recibe la línea de Iván Márquez y Santrich. Así lo han dicho varios periodistas. Simplemente estamos viendo un enfrentamiento que marca el inicio de lo que ya había dicho Craig Feller en el Senado de los Estados Unidos. Un movimiento y una acción incontrolable en donde solamente se puede acabar si se hace el uso de la fuerza militar. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.